¿Qué es el INAMO en Costa Rica? También de guardar los temas como el derecho a la vida, el matrimonio, la familia y los valores de nuestra sociedad costarricense, ¿sí? Esos valores judeocristianos que han hecho la Costa Rica, la Costa Rica que hoy hemos podido heredar y tomar de nuestros padres y de nuestros abuelos. Tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra...